Buscan ediles blindar la entrega-recepción con la finalidad de cuidar que cada uno de los bienes que van a ser entregados, estén en buenas condiciones. Villahermosa, Tabasco, 3 de agosto de 2012. Alcaldes electos del PRD buscarán blindar el proceso de entrega-recepción de sus respectivos ayuntamientos con la finalidad de cuidar que cada uno de los bienes que les van a ser entregados, estén en buenas condiciones y correspondan a lo estipulado en los respectivos inventarios. Francisco Sánchez Ramos de Huimanguillo, Pedro Landero López de Nacajuca, Humberto de los Santos Bertrui de Centro y Víctor Manuel González Valerio de Macuspana, dijeron que la intención es evitar que las actuales administraciones apliquen el año de Hidalgo y dejen vacíos los ayuntamientos. De entrada Francisco Sánchez Ramos destacó que ya integró su equipo de transición, a través del cual se ha reunido con el actual Edil de Huimanguillo, quien me dio la garantía de que van a entregar todo el mobiliario y equipo de la administración en estado óptimo, además de que no nos van a heredar adeudos ni con proveedores ni prestadores de servicios. Empero señaló que vamos a revisar todo lo que nos van a entregar, para darle buenas cuentas al pueblo que nos eligió. Por su lado Pedro Landero López destacó que él va a buscar asesoría de un despacho jurídico contable para que podamos checar a fondo lo que nos van a entregar, vamos a verificar que no se desmantelen nada del ayuntamiento, porque eso forma parte del patrimonio del municipio de Nacajuca. Esperamos a Bundó que nos dejen ningún tipo de adeudo, que dejen todo saldado, aunque sabemos que van a quedar demandas de trabajadores, las cuales vamos a revisar una por una. En su oportunidad, Humberto de los Santos Bertrui argumentó que todo lo que se pueda hacer para que las cosas se den de forma transparentes, lo vamos a realizar, por lo que espero que la actual administración haga las cosas bien, porque si hay algo mal, lo vamos a detectar, y de conformidad con la ley tendrán que responderle a la ciudadanía. Finalmente Víctor Manuel González Valerio aseguró que ya existe un inventario previo del mobiliario y equipo que hay en la alcaldía de Macuspana, el cual lo va a revisar con la asesoría de contadores, auditores y un notario público, por lo que recalcó que nosotros no vamos a solapar cosas que estén oscuritas por ahí. Gracias.